soñando y cuénteme cuénteme que se siente ser agricultor después de estar allá en estados unidos 20 años no cuánto tuvo usted ya 77 pero sólo ser visto fue pero aquí se quedó siempre aunque muchos que traiga uno de estados unidos se le acababa aquí se termina pero usted cree que es de saberlo invertir o es de saber qué hacer con el poquito que no trae o qué porque aquí habíamos dos personas que tuvimos en la usa es un punto muy importante dice que uno hace dinero en estados unidos pero uno aquí no sabe hacer las inversiones por eso no se queda en la calle y me sometí a invertirlo en la tierra una agricultura pero la agricultura no es rentable no rentable no porque como como los precios como pueden estar bajos pueden estar altos es variable entonces yo ente de varilla eso en la agricultura y eso no se va de la chalana como quien es ahí se van la chalana entonces yo toda mi capital casi más bendicho casi todo en la tierra perdido todo lo que invirtió lo perdió y lo perdí pero vaya ahí es usted usted que uno sabe invertirlo con un pensamiento distinto no en la agricultura no pensar no que pensar en otra forma de inversión tal vez no pierde su capital y cuando usted este vio que no le daba bola su plan de agricultura y todo eso aquí pues la inversión no furuló que es lo primero que le vino a la cabeza regresarse de nuevo o hacerle frente acá irme de nuevo irme de nuevo lo primero fue lo primerito que se me vino a la mente una decepción que me entró casi que ya casi se cortaba la venda de irme pero lo que me detuvo fueron los hijos ah ya por ese punto no me fui no porque hubiera regresado de vuelta porque me viera y usted dijo algo importante la familia lo primero y aunque a veces aunque viva incómodo uno no viva bien no tenga tal vez grandes comodidades pero pues si está con la familia yo creo que eso no tiene precio y si porque vaya como hablamos varios ya se ha visto varios casos que los que los padres se van supuestamente más dicho más que todo el papá va desmigra y acuérdese que en un hogar la cabeza principal es el hombre ya la madre es cierto que tiene sus derechos de corregir pero los hijos jamás en la vida le hacen caso es bastante difícil es muy raro que una mamá y quiero decir llegar al punto de que cumpla el cargo de papá y mamá por eso nos ha dejado que la mayoría de casos cuando algunos hipótesis crecen solo con la mamá siempre en la mayoría de casos no en la mayoría pero en algunos casos siempre como dicen agarran malos pasos los hijos realmente los varones por eso no pero es igual parte de igual porque actualmente vaya la hembra y el varón es la misma vaina porque la hembra que hace y corromperse y a veces dice uno a veces lo escucho a que mi hija es aquí que me diga pero fuera es otro entonces usted como califica su decisión de haberse venido de esta unidad fue un error fue una buena decisión si por uno por los planes que no que tenía eso por una parte bueno sí sí estuvo bueno yo haberme venido pero por la otra muy poco tiempo me estuve a muy poco tenía que estarme siquiera por lo menos unos 10 a 11 12 años mínimo porque ya si uno se está ya 15 años para ya no se ya no se viene y como le parece que yo tenía 20 y me regresé estaba loco es completo pero sabe cuál es otra vaya yo tenía una meta va dice yo si no me vengo para el salvador voy a mandar a tener mis hijos y a mi esposa ahí ya estuviera con la familia vaya pero va a lo siguiente hay algo que me detenía siempre eran mis viejos vaya es que ese punto que estábamos hablando la familia por eso mi viejo y papá y mi mamá y yo me ponía a pensar todito eso porque todo eso uno se le mete en la mente ya va dice uno si me puedo tener mis hijos y mi esposa pero mis viejos no se queda pensando en eso pero ellos allá pues sí y usted cree que aquí en el salvador hay posibilidades de de superarse no 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 pero ni siquiera estamos votados entonces por lo tal vez el 20 por ciento que quede de superamiento para toda la población del salvador estamos hablando de la población va un 20 por ciento tal vez de superación porque algunos ya tienen sus ingresos ya tienen su 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 un inicio me entiende vaya ya que tiene un inicio tiene su oportunidad de superamiento pero el que no lo tiene nosotros que no lo tenemos y como como aunque uno tenga un pensamiento bueno le voy a poner así que uno tenga una visión de superamiento pero si no tiene un principio de nada le sirve su pensamiento de nada le sirve de nada le sirve pero ahora ya no se va para la usa pensar en grande uno ahora ya no le tira para la usa no ya no se ha bueno no se si se llegara la oportunidad pues en que sea vacilar fácilmente a trabajar de nuevo pero pero si se llega una oportunidad distinta pero ya ahora ya lo veo yo usted que esta levantado con las lechugas eh ah no ah no ah eso no nada mas para irlas pasando pues estar entretenido para irlas pasando nada mas como le digo pero decir que digamos yo voy a poner asi de una parcela de estas yo siembro veces 20 mil lechugas 25 mil eh lo que le esta haciendo uno que le queda uno va porque como va a medias va es lo que le viene quedando a uno de 25 mil lechugas pongan a que uno diga yo quiero voy a comprarme mi moto voy a comprarme mi carro no mentira no lo compro porque le viene quedando a uno un porcentaje le voy a poner asi eh 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 tal quizá ni el minimo ni el minimo osea que digamos que de del 100% usted viene agarrando si acaso el 20% por allá posiblemente por allá asi le viene quedando bueno voy a tapar entonces pero como uno no se puede decir pero dígame entonces de una buena lechuguera digamos de unas 50 mil matas de lechuga que la este sembrando propias usted en su propio terreno si asi rentable cree que allí si asi si es rentable si funciona propias si es rentable y un terreno propio ya dijo usted esa es la clave señores ahí esta la clave allí si pero si uno no tiene su tierra no 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 y trabaja medias osea que por ejemplo digamos allí esta solo para ir sosteniendo sacando el producto solo para ir sosteniendo manteniendo el hogar si es dificil no yo en el salvador pienso que hay de saber hacerla yo eh con lo que dice usted que cuesta en agricultura como usted dice es bastante complicado si por lo mismo que dijimos antes que los precios varillen varillen pero por ejemplo le voy a poner asi ahorita vaya mire esta el chile chile verde esta re baratisimo ah la gente esta da lastima porque son pero miles de chiles en los invernaderos casa mayas y y y el producto como se saca porque no le da ni siquiera ni para las horas si ya se trabaja en invernaderos cosas así no es triste si yo tengo un invernadero ahí tiene que trabajar de las 4 de la mañana hasta las 7 porque ya después hasta esa hora hasta las 4 me levanto a las 4 echar mi tesón a las 7 ya me salgo por afuera ya en la tarde de 3, 4 de adelante depende como esta el clima dentro de vuelta hasta que ya se oscurece si hay que hacer el tiro porque con que ahorita que esta opaco se siente el vapor como eso vaporiza y como que triplica va el calor el invernadero eso es osea es un vapor no es un calor que quema sino que es un vapor como le voy a poner asi que digamos que uno se mete como un sauna a debajo en un nailo tapado arropado vaya no es que como un sauna prácticamente si yo he entrado un vapor que y bien desesperante ese calorcito no lo sofocas uno sofocado eso lo pone uno que pensar se siente uno el cuerpo lo agita y se deshidrata la gente si el de saber hacerla si no sabe trabajarlos ligerito se muer entonces definitivamente la agricultura hay que saber pensar y suerte y suerte porque el repollo entiendo yo que todavía esta bueno si la papa y la papa no como estaba un par de meses atrás si porque ya 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 está barata le digo barata porque como vaya acuérdese que hoy en día las cosas como están de carísimas demasiado pues si todo lo que ha incrementado acuérdese las cosas productos que uno consume para por ejemplo ponerlo para lo que uno usa en casa para comer todo eso casi el doble está imagínese vaya los insumos para trabajar para cultivar está el doble y lo de uno que uno cosecha barato bien se hace o no se hace y es que si aquí aquí en el en nuestro país lastimosamente eso del doble se arruina al país de un solo porque si la están caras las cosas porque vaya vea hoy 100 dólares 100 dólares hey amigos valen si no se amarrar el bloomer bien uno y no busca bien donde comprar 8 8 dólares 8 dólares vale un galón de leche si vaya por eso le digo oye 100 dólares y eso no es pisto oye antes antes uno se emocionaba que decía 100 dólares puta los ando en la bolsa 100 dólares pero y hoy no hombre 100 dólares estamos hablando como que fuera de antes de colón 10 pesos se los devan a pero en un ratito 10 pesos de colón antes 100 dólares comparándolo haciendo una comparación porque con siempre con 10 pesos de colón no veo no andaba feliz de la vida antes era una felicidad 10 pesos de colón pero yo aquí veo que un montón de construcciones buenas casas vergonas y todo eso gente que está allá en la bolsa esos esos son son productos de estados unidos no es de aquí verdad si porque como le digo a veces vaya gracias a dios algunas personas han hecho sus fichitas porque estuvo un precio un precio justo el tomate ajá hay ahí algunos que tenían sus tomateras un tiro de suerte como quien es vaya ya compraron sus cositas he visto yo que hayamos con sus carritos bajenme está bien me alegro por la gente que ha hecho sus fichitas pero nosotros ahí bajamos luchando también tal vez algún día llegamos a hacer una motillo porque no está fácil ay está bueno no le hay que tomar el tiempo mi hermano yo me voy ha sido un gusto y un placer ahí nos vemos en el terreno de juego pues es que dale pues sí si pero al lado no hay que parar pues si ya capito no hacemos hay que ir a hacer ejercicio en la cancha no yo te voy a dar la rodilla de aquel pijazo porque morada la tengo yo yo aquel día no me quedaron ustedes no se me mora yo bueno amigos ya escucharon ustedes esa entrevista así improvisada que le hicimos aquí al amigo y pues allí pudieron escuchar ustedes que aquí en la agricultura pues prácticamente es como la ruleta rusa uno no sabe lo que le va a tocar pero pues la gente sigue insistiendo y como dijo él que bueno verdad que cuando llega un tiro de suerte estas personas pues algo se repone amigos llegamos hasta acá llevamos brócoli y apio hasta la próxima amigos cuídense y y y y y